Mi amor, a veces hay momentos en la vida que siento que ya no puedo más. A veces hay momentos donde quisiera que estuvieras cerca de mí para brindarme todo tu amor y tu cariño. Pero recuerdo que estás muy lejos y que no puedes darme el abrazo que tanto deseo. Señor, sé que siempre estás a mi lado, porque sé que nuestro corazón siempre estará unido. Aunque sea a la distancia, donde quiera que estés, sé que yo estoy en tu corazón, así como tú estás en el mío. Hay momentos donde quisiera gritar a los cuatro vientos lo mucho que te extraño y lo mucho que quisiera estar a tu lado. Pero a veces hay momentos que solo te necesito a ti y no quiero a nadie más que esté a mi lado. Solo tú quiero que estés para que me puedas abrazar y poderme decir que todo estará bien. Sé que algún día podremos estar juntos y podrás darme todos los abrazos que necesito. Pero sé que en tu corazón siempre estaré, así como tú siempre estás en el mío. Aunque sea a la distancia, pero este amor siempre vivirá y siempre nos mantendrá unido el amor. ¡Gracias! ¡Gracias!